La leche te alimenta muchísimo. Y la necesitas para crecer. Lo mismo que este bocadillo. ¿De qué es, Yaya? ¿Ya sabes de qué es? ¿Que es bien rico? Es que luego... ¿Luego qué? Nada, nada, Yaya. Anda, corre. Corre, que no te voy a llegar con tu abuela. La leprosa. Joder, Yaya. Lo que yo te diga, nen. Le metí así una loco... ¡Tasca! ¿Qué? ¿Qué me dices, bro? Tío, eres un grande tete. Claro, primo. El más grande. Tío, ¿pero a quién tenemos aquí, loco? Si es la bola de sebo. Anda. Ven aquí, gordo, ven. No pases de largo. Tío, lo que quieres, pasate largo. No, bro, no hagas eso. Ven, ven. Sí, tío. Que tenemos que hacerte el control de calidad, loco. Tío, ven, pasame. Llego tarde. No. No se hace, tío. No, se dicen mentiras. Verdad. Es pecado. Pecado mortal. Eso. Como el que suele llevar el colega entre pan. A ver esta mierda. Es que... Que te meto, ¿eh? Bingo. Pecado, tío. Joder, tío, te lo tengo dicho. Tío, el mundo se va a tomar por culo. Hay que respetar a los animales. Sí, tío. A los peces hay que salvar a las ballenas. ¿Dónde deben estar los peces, eh? ¿Dónde? ¿Son reptiles? ¿Eh? ¿Van por la tierra? A lo mejor son mamíferos. A lo mejor son pájaros. Y han de volar. Joder, tío. No saben volar. Ni aterrizar. Tienen que estar en el mar. Necesitan agua. Líquido. Míralo. Anda, vete. Ahí va el gorro Gordo Mira, ha visto un 2x3 En la oferta de McDonald's, loco 4x4 Quieres darles una lección No es verdad Lo he visto todo A veces Las putas Educan bien a los hijos Sin ir más lejos Mi Vierna era Una puta Y aquí me tienes, chaval Esos Eran unos cabrones Sean sus madres putas O no Quieres vengarte No es cierto Quieres romperle los sesos Sacarle los ojos Y orinarte en sus cuencas vacías Tranquilo Tranquilo Es un pensamiento Puramente normal Pero pensar No te ayuda No te sirve de nada Te altera Te inquieta Pero no te alivia No te da una solución Lo que has de hacer Es actuar Eso es muy fácil decirlo Pero yo que hago ¿Crees que no puedes solo, verdad? No, no puedo Es muy fácil Lo has de hacer con esto Y aquí Con estas dos cosas Puedes acojonar A cualquiera Por más grande que sea Y a dos Y a diez Pero Hay un par de cosas Que pueden ayudar Y usala Úsala Por esto y por eso. ¿Qué deprisa vas hoy? Sí, ya, ya. ¿Sí que quieres ir al colegio, oye? Espera, espera, espera. Como vayas con este ritmo yo no te puedo seguir, ¿eh? ¿Sabes qué te digo? Que mañana vas a ir tú sola al colegio. ¿De qué es? De pescado. Del que a ti te gusta. ¡Pescado! ¡Qué joder! ¡Qué rápido viene hoy, oye, tío! Parece... ¡Un pez! ¡Un pez volador! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Un pez volador! ¿Qué mierda has dicho? ¡Ey! ¡Qué pasa! ¡Un pez volador! ¡Se ha vuelto loco! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a arrancar en la cabeza! ¡Míralo! ¡Y se ríe el hijo de puta! ¡Tío! ¡Tío! ¡Tío, tío! Tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? ¿Pero tú has visto? ¡Eso... ¡Eso es... Eso es... Eso es... ¡Aquí las putas! ¡No tienen nada que ver! ¿Sabes? ¡Tonto del culo! ¡No! 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 ¡La puta! ¿Eh? ¿Y? ¡Hace un ratito me has llamado hijo de puta! No, no, no. Yo... Lo siento. Yo... Yo no quería. Lo ha dicho... Lo ha dicho... Sin pensar. Mi madre está muerta. ¿Lo sabíais? No, 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 no lo sabíamos. No lo sabíamos. Pescado. Buenísimo. ¿Queréis? ¿Queréis un poco? ¿No? ¿Un poquitito? ¿Un bocado? ¿No? ¿No? Venga. ¡Volad! ¡Volad! ¡Volad, peces! ¡Amigo! ¡Maravilloso! ¿Lo ves? ¡Peces voladores! ¡Sí! ¡Peces! ¿Por cierto? ¡Es de fogueo! ¡Es de fogueo! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! 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 Gracias.